Aquí estamos para servirles, de todo corazón, aquí con el corazón en la mano, este equipo está para servirles a ustedes y para ayudarles a que estén bien, ándele pues, nos vamos porque seguimos haciendo, llevando estos minutitos de amor y de alegría a otros adultos. Gracias por ver el video.